Para matar, para matar, es un día no se hace publicar Y cuando quise ya en el suceder, y eso era mi corazón Otra vez que a veces yo lo voy a esconder, muriadas en mi interior La sensación al escañar, una vez que yo no puedo encarar ¿Cómo te amaré? ¿Cómo te amaré? ¿Cómo te amaré? ¿Qué es la vida? ¿Cómo te amaré? ¿Cómo te amaré? ¿Cómo te amaré? ¿Cómo te amaré? No ves el daño que hay aquí, o es que te amaré, dice, con fuerza que así Me duele a que van a ser, tu reino de mi interior Me das un lobo de agua ¿De acuerdo? ¡No te da amor! ¡Quiero ver el futuro!